Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Esto es caja extrema, lo que quiere decir que le tenemos que dar a buscar objeto, irnos a caja, y aquí vemos la última, la 25, la nueva, que fue lamentable. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Por aquí os dejo todos y cada uno de los episodios de la serie de la caja extrema. Episodio número 1 fue un cuchillo, no lo tengo guardado, pero desde la 5 hasta la 25 tenéis todos. Que hay que decir que si os mola ver alguno podéis buscar eso en YouTube y os lleva, o pasar por la descripción de este vídeo, que tenéis la lista de reproducción completa, que a mí personalmente es lo que más me molaría, más que nada porque me dais más visitas, pero de verdad, si hay alguno que os molaría engancharos a la serie, miraros desde el primer episodio hasta el día de hoy, día 25, que como os digo, que si os mola ver la reacción de esta, o si os puedo recomendar uno, sería el 22, o el 7. ¿Qué me ha pasado? Casi me trago una polla. Pues nada, echarme distancia y ya está. Inventario, llave, abrir caja, caja prisma, vamos en busca de la WP Aceris, y es el episodio número 1, no lo sé, 26. Vamos, por favor, suéltame un cuchillo, tengo un presentimiento de la hostia hoy. Ah, y bueno, M5 ni tan mal, de ruseo nos vale para cualquier mapa. Caja extrema, 2K19, 27. Top. Espérate, ¿soy gilipollas? Dime que no soy gilipollas. Soy gilipollas, a otro puto rollo, es que soy imbécil. Soy imbécil, es que soy imbécil, de verdad. Me salta el episodio 26. Pues nada, el 26 no ha existido. Es que, de verdad, gastarme otro... ¿Por qué soy tan imbécil, de verdad? Lado terror. B, subfusiles. MP5. Hola. Me iba silenciador, lo que quiere decir que vamos a ser... Dime que no va a haber muchos bots, por favor, que es que el último día ya tuvimos el episodio. Ustia, ojo que llego aquí. Toma, pa' ti, pa' tu primo. Buena. Había un tercero. Que me ha dado cosa. Ya sabéis que las partidas tienen que durar muchísimo. Y de juntos muchísimo. Bueno, por lo menos para meter un par de anuncios, ¿o qué? De verdad, el I'm today is so fucking high. Que está basto. Basto de cojones. Se ha recargado por dos balas. Pero es que es muy importante. Madre mía. Es que luego se te giran, tío. Y te hacen la bestiariedad de la vida. Ay, que eres enemigo. Y además con bot 14-4, yo creo que hasta podría quedar primero. Pero si me lo borrase muchísimo. Pues me voy yo. Tres, dos. Oye, mira qué puto puto. Qué asco. Me da. Yo me lo hago, yo me lo hago. Yo me lo hago. Vale. Me voy pa' banana. A ver si puedo evitar que me vean antes de recargar. Hola, buenas tardes. Podemos ir a full. Tú eres... Tío, vaya tan. Vaya tan. Me acabo de comer. Fácil. Qué pena. Voy C. Penable. Uno. Chenano. Yo, tío. Chenano. Me encantan los españoles, tío. O sea, tú dices en el chat. Chenano y te dice otro. Che, tío. Bueno, amigos. Bienvenidos al episodio número 27. El episodio número 26 no ha existido nunca. Borrarlo de vuestra mente. No lo busquéis. No lo busquéis. Porque me lo vais a encontrar. Vamos a ganar la partida. No solo eso que tenemos que, obviamente, hacer una partida guay, entretenida y de holgorios. Yo fallo bastante. Es lo que os digo. El recoil de los sufusiles, entre comillas, los tengo bastante graciosos. Eso es lo que me hacía más fresca le he metido. Se me dan bastante bien, pero es un arma que hace tan poco daño que en partidas normales, pues no la puedes utilizar a muerte. Ay, que había otro allá. Bueno, bueno. Ojo. Ojos, gorgorios. Vamos. Además, me veo bastante bien de ahí. No, en serio. Voy muy a lo huargo. No. Lo hemos visto todos. Vale, si este salió. Soy una mierda de persona. Soy una mierda de persona. O sea, había puto tres. Puto tres. ¿Y cuántos he matado? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cinco? Quizá. No. Ninguno. Porque para qué matar a alguno, ¿no? Que te maten siempre. Muere. Tiene que haber otro. O por CT. Míralo. Uf. Once balas. Me vuelo a otro. Buena esa. Hay que ir decidido, tío. Hay que ir decidido, tío. Decídete, tío. Hostia, lo que viene. Hostia, lo que viene. He visto tres. Me conformo con uno. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estás? Bueno, 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 bueno. Tardes. Bueno, yo lo siento, pero esto... ¡Oh! ¡Consideralo una mancada! Lo puedes considerar. Tal cual. Os doy permiso. Porque en este minuto fuiste un manco. Recordármelo. Porque es que me lo merezco. Son dos. Ay, Julián, ¿qué le damos a estas? ¿Dónde te...? No, hombre, no. ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Julián! ¡Ay, boquín, mocha! No, veinte y seis, cinco. Aquí no palman. ¿Vale? Hay uno muy tocado aquí arriba. ¡Vamos! Ese era mío. Ese era puto mío. Te necesitaba para mí. Hostia, ¿cómo te puedes mover con esto? He fallado todo. Soy un valiente. Sí, me atrevo. Vale. ¡Ay! ¡Hola! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Ay, boquín, puta rata de alcantarilla de cloaca y de p... ¡Viva los mochas! ¡Viva los mochas! ¡Ah, y un tercero! Muy bien hecho. ¡Qué lag! ¡Puto lagger! ¿Quién, quién? ¡Ay! Vale, me lo he hecho, me lo he hecho. ¡Madre mía, vaya puto lagger! ¡Iyo, iyo! Que lo quería humillar y que ha sido literalmente... ¡Puto imposible! Aquí hay más gente que en la mili, ¿eh? No me toques los pies. Estoy recargando. ¡Ay! ¡No, no, no! Tranquila, luerda. Tranquila, tranquila. Tranquilízate, que muchas veces cuando te pones un poquito nervioso es como que la mira se te va al mapa de al lado. Toma. Para que vuelvas. Listo. ¡Oh, me ha preso ahí el cerdo! ¡Hola, buenas! ¡Ay, me lo hace, me lo hace! ¡Ay! Julian. Podría haber sido mío también. Ventana, 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 ventana. Una, tres, dos, uno. Toma. ¡Qué susto! Pero... ¡Vamos! ¡Oh, lo, 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 lo! ¡Ay, ay, ay! ¡Soy el mejor! ¡Hostia, la que me estoy marcando aquí! Llevo solo tres, la verdad, pero es que estoy esquivando balas como si fuera Matrix. Venga, Julian. Venga, Julian. ¡Vamos! ¡Qué control del dominio de las armas! ¡Por favor! ¡Mira qué preferido! ¡Clícaselo! ¡Mira qué campeero! ¡Vamos! ¡Oye, que quiero ver gente, eh! O sea, que yo no campeo por gusto. Que es que cuando corres tanto por todos los lados y no ves a nadie... ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy muerto! A no ser de que me mueva como un relámpago. ¡Ay! ¡Ole, ay! ¡Ese es mi niño! Vale, me han salvado el culo. Me venían a humillar, eh. Muy, muy cerca. ¡36 bajas! Desde luego a las 50 no llegamos, a no ser de que de repente haga proezas. Me está costando encontrar... People. People in the air. Pensando en tu sonrisa, de noche a las estrellas me acompañaron. ¡Fácil! ¡Fácil! 15 balas. Puedo fácil. Hay uno aquí arriba. ¡Ay! Lo podría haber humillado, tío. Era lo único que quería, tío. Oye, que estamos a 10 puntos, eh. Que estamos a 10 puntos. Cuidado que deberíamos empezar aquí. Eres una ratuela. ¿De cloaca? Hecha y creada por los mismísimos dioses. Pincelada. El cerdo está haciendo puntos dobles porque le saco bajas. Me ha adelantado. Quita, quita. Quita, bastardo. Quita, bastardo. No veo a nadie, tío. No veo a nadie. ¡Ay! Que solo quedan 10 segundos. Que solo quedan 10 segundos que me acabo de adelantar en la última segunda. ¡No! Quedamos los segundos con 41 bajas. No nos va a dar tiempo a otro. A no ser de que... Oye, que si nos llevamos a alguno de coña. ¡Bueno! Bien. Buena partida en MP5. Recordemos que estamos jugando contra M4s. Mirar el lado. Terror. ¿Cómo hemos quedado? O sea, uno, dos, tres. Cuatro, cinco. Seis del lado. Terror delante que cualquiera CT. Vamos a darle ahí un GG. Venga, chavales. Hasta aquí el episodio número 27. Que vaya liada las que preparo yo en cero coma. Soy un maldito desgraciado. Recordad, en la descripción del vídeo tenéis Skin Club. Lo que habéis visto en el intro. Y por supuesto no olvidéis que tenéis la lista de reproducción de esto y de todo. O sea, os iba a decir de esto, pero es que si echáis un vistazo vais a puto flipar. Nos vemos. Mil besos. Pa' que los quiera, pa' quien le dé asco, pues. No. Surprise. Bye. 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 ¡Suscríbete!